Bueno señores, ayer más de 30 millones de personas pudieron ver el eclipse total que se presentó en Norteamérica y es un evento que no es frecuente y por eso convoca tanta atención de la sociedad. Y eso es bueno que pase porque hace que la gente aunque sea por 24 horas, por 8 horas, por 10 horas, por 12 horas se interesa por cosas por las cuales debería interesarse permanentemente. Y es uno de los grandes problemas que tienen los sistemas educativos que no educan a los estudiantes en ciencia, lo educan en intereses, en tradiciones, en valores, en religión, pero no lo educan en ciencia. Y si le hacemos una regla de Pareto a la educación, tú dirías, bueno Nalu, pero en realidad, según la regla de Pareto, por más educación que tú inyectes, apenas el 20% pudiera lograr entender o tener una conciencia universal. Bueno, yo entiendo que no todos podemos ser ingenieros, ni podemos ser astrofísicos, ni podemos ser físicos. Yo no estoy ni cerca de nada de esas cosas, pero sí la mayoría de las personas puede tener un conocimiento básico de cómo funcionan las leyes de la naturaleza y de la física y de la química para que puedan entender esto. Y si nosotros tuviéramos una educación mínimamente formada en ciencia, un eclipse no te genera una movilización de 30 millones de personas. Porque todos los días pasan acontecimientos, fenómenos, eventos de la naturaleza en tu entorno que son más impresionantes que un eclipse. No es que el eclipse no lo sea, no lo sea. O sea, el hecho de que un astro se interponga entre otros dos para provocar un eclipsamiento, una ausencia de luz, bueno, sí es interesante, pero eso es algo insignificante frente a cosas que están pasando alrededor nuestro y nosotros decimos, no solamente alrededor, sino dentro nuestro. Y nosotros no. Decimos, no nos importa. ¿Por qué? Porque no nos educan. Y uno de los objetivos principales míos como ser humano es tratar, y creo que ese es el perfil de un intelectual, saber entender tu entorno, tu entorno, no tu entorno inmediato, tu entorno en sentido general, incluyendo el inmediato, desde donde posiblemente comenzó todo, ya sea el Big Bang o otra teoría que haya detrás de eso, hasta donde posiblemente se termine. Eso tiene que ser un intelectual. Y ese es mi mayor reto y desafío en la vida. Y por eso todos los días estudio. Estudio permanentemente. Si estoy en la fila del consulado esperando que me atiende el consul, estudio. Si estoy en la fila de un banco, ya no voy a los bancos porque la tecnología lo hace. Si es necesario, estudio. Si quedé en una reunión con alguien y llegué cinco minutos o diez minutos antes, estudio. Si estoy en un tapón, estudio. Si consumo contenido para entretenimiento, tiene que tener algo de aprendizaje. Si no, lo vuelo de una vez. Porque yo he logrado disfrutar aprender. Y a propósito de eso y con ese estilo de vida basado en un aprendizaje constante, de todo, trato de aprender de todo lo que me rodea, de los errores, de la caída, de los ensayos, de los éxitos, de las opiniones de los demás, de la experiencia de los demás. Con ese criterio yo abordo el tema del Eclipse. Y ustedes verán por qué para mí un Eclipse no tiene nada impresionante. Cuando tú lo comparas con cosas que están pasando alrededor tuyo, o me quedo en la misma luna, o me quedo en el mismo sol, o me quedo en la misma tierra. Tú le preguntas a la gente, ¿qué es el sol? ¿Por qué nosotros dependemos totalmente de su energía? ¿Cómo el sol produce energía? La gente no sabe. La gente no sabe que el sol es una fuente de energía que ya se le gastó la mitad y que le quedan cinco mil millones de años de luz. Y que la tierra tiene, que el sol se formó hace cinco mil millones de años solo 500 millones, solo 500 millones de años después. Y que la tierra es polvo de estrellas y el sol es una estrella. En que en un momento dado el sol se va a consumir y se va a convertir en una enana blanca y después va a dar lugar a un agujero negro y que nos va a absorber a todos nosotros. Esos son modelos súper comprobados. No le importa si se vaya a la gente. Y por eso un Eclipse le llama tanto la atención. La gente no sabe cómo se forma el color verde de las plantas. El ciclo del carbono. Eso es un acto de magia de la naturaleza. ¿Cómo respiran nuestras células? ¿Qué es una mitocondria? ¿Cómo corren los electrones dentro de una mitocondria? ¿Por qué comparan una mitocondria con un semiconductor de los que permiten que corra la energía por los chips que están en nuestros celulares? A eso se parece una mitocondria de las que están en nuestras células que producen la energía. Que producen el ATP. Que nos permite movernos, que nos permite hacer fuerza, que nos permite correr. Y eso no lo enseñan en las escuelas. Y si no lo enseñan, ¿cómo lo cuidamos? Entonces empecemos a comer basura. Y comiendo basura, aceite vegetal, azúcar, pan, harina refinada, dañamos nuestra mitocondria y no tenemos fuerza, no tenemos energía, no tenemos ánimo para nada. Porque no nos enseñan. Pero vámonos a la misma luna. ¿Qué es la luna, viejo? La luna es uno de los fenómenos más impresionantes para producir la vida en la Tierra. Sin la luna nosotros no estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque la luna no existía en la ecuación inicial de la relación Tierra-Sol. La vida en la Tierra, la Tierra giraba. La Tierra tiene dos movimientos. Uno de rotación de 24 horas y uno de traslación de 365 días. Pero no siempre fue así. Cuando éramos prototierra, cuando el planeta estaba en formación, el movimiento de rotación no era de 24 horas. No, 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 no. Era de 8 horas aproximadamente. Porque acuérdense que estos son modelos. Estamos hablando de 4.000 millones de años atrás. ¿Y qué significa que la rotación de la Tierra era de 8 horas? Que el movimiento en la Tierra era como dentro de una licuadora, dentro de una centrifugadora. Se movía todo permanentemente. ¿Y qué pasa cuando se mueve todo permanentemente? Que la física no se puede volver química y que la química no se puede volver biología. O sea, no se asientan los elementos y no se combinan, no producen lo que se llama en química valencia, que es la capacidad de combinación de los elementos. Yo no estoy leyendo nada. No tengo chuleta, no tengo un teleprompter, no tengo nada. Simplemente estoy hablando de manera coloquial para que ustedes entiendan la importancia de tener una conciencia universal del todo. Tratar de aproximarnos a eso, en función de lo que dice la ciencia, que es lo que yo considero como verdad. Entonces, la Tierra giraba cada ocho horas sobre sí misma. Ah, pero ¿y qué pasó 500 millones de años después de que se formara la Tierra? ¿Saben qué pasó? Hace 4 mil millones de años, un meteoro, un protoplaneta que los científicos japoneses llaman TEA, chocó con la Tierra. ¡Bum! Cuando la Tierra todavía estaba en un proceso de formación y que giraba sobre ella misma cada ocho horas. Y cuando chocó con la Tierra, la colisión fue tal que se desprendió una gran cantidad de material de la Tierra. Se le hizo un boquete, se le llevó un pedazo a la Tierra. Y entonces, ese pedazo, 70% de la Luna es de la Tierra, que se desprendió y se mezcló con ese meteoro que vino, con ese protoplaneta, y en vez de fusionarse los dos en un solo núcleo, lo que hizo fue que se desprendió un pedazo y empezó a orbitar entre el Sol y la Tierra. ¿Sabe cuál es ese pedazo? Es la Luna, nuestro satélite. ¿Y qué hizo? ¿Qué provocó ese desprendimiento, ese acto de violencia contra la Tierra por parte de otro protoplaneta que los científicos ya mantienen? Provocó una inclinación del eje de la Tierra, uno entre 25 y 30 grados. ¿Y qué produjo esa inclinación? Esa inclinación lo que produjo fue que el movimiento de rotación de la Tierra se hiciera más lento y en vez de ocho horas tardara 24 horas en girar sobre sí misma. ¿Y qué permitió esa ralentización del movimiento de rotación de la Tierra? La Tierra permitió que la energía se convirtiera en química y que la química se convirtiera en biología y que la biología diera lugar a nosotros, a las plantas, a los animales, a los insectos, a las bacterias, a los hongos, a los virus. Y nosotros somos una síntesis de todo eso. Coño, pero eso no te lo dan en las escuelas, hermano. Eso no te lo enseñan. Entonces, eso es más impresionante que un eclipse. Un millón de veces. Porque sin ese choque, sin esa colisión de la Tierra con otro protoplaneta, no hubiésemos tenido vida en la Tierra. La vida en la Tierra para la ciencia, no para la religión, que ese es otro tema que debería llevarse paralelo. Hay gente que dice, no, la luz, porque tú eres ateo. ¿Qué ateo del carajo? Esa vaina para mí no tiene sentido. Nadie tiene información, ni para ser creyente, ni para ser no creyente. Porque todavía el 96% del funcionamiento del universo no se puede conocer porque es todo oscuro. y la mueta del 4 no es suficientemente representativa y no tenemos evidencia de dónde proviene la energía ni qué había antes del Big Bang. No sabemos. Por lo tanto, nadie puede categóricamente decir yo creo en Dios o yo no creo en Dios. Usted cree en lo que se puede probar y va probando cosas, ensayando, probando, adelantando, progresando, evolucionando y va dejando atrás la cosa que no se sostiene. Y punto, ya. Entonces, la luna provocó que el movimiento de rotación de la Tierra se hiciera más lento y eso permitió la formación de la vida. Hace 3.500 millones de años. ¿Entienden? Y eso es más impresionante que un eclipse. Pero solamente eso. No. Es que la luna es que determina las estaciones del año, determina la marea, los movimientos de las olas, la luna es fundamental para todos los ciclos de la vida. Y nosotros no nos enseñan eso. Solamente nos enseñan los fucking fases lunares. Pero no nos enseñan que la vida en la Tierra depende fundamentalmente de la luna. y eso es parte de ese eclipse solar que nosotros pudimos observar ayer. Pero no solamente es el tema de la luna. Yo les hablaba de las mitocondrias que son las centrales energéticas dentro de nuestras células. Nuestras células están llenas de mitocondrias. Más o menor cantidad de función del rol que ocupen en nuestro cuerpo. Y nadie nos enseña eso. De cada 100 médicos tú le preguntas a 99 cómo funciona la función mitocondrial. Y no saben. No te la pueden explicar. Pero y la microbiota y el microbioma. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo una cantidad de bacterias, señores. Se considera trillones de bacterias que determinan cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra boca, cómo funciona nuestros ojos, cómo funciona nuestro hígado, cómo funciona nuestros riñones, nuestro corazón, nuestra piel. Y los científicos consideran que el microbioma es un segundo cerebro porque hay una gran cantidad de neuronas y de hormonas que se forman en el microbioma, en el intestino. Y si nosotros tuviéramos conciencia de eso, nosotros comiéramos para alimentar, para alimentar positivamente nuestras bacterias porque de la calidad de nuestras bacterias dependen de nuestra calidad de vida. Y el microbioma para mí es más impresionante que el eclipse y la mitocondria para mí es más impresionante que el eclipse y la relación que tiene la luna con la tierra y el sol es más impresionante que un eclipse. pero esos temas nunca te van a generar 30 millones de personas mirando para arriba. No te lo van a generar. ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia universal. Si nosotros tuviéramos una aproximación mínima a lo que es una conciencia universal, nosotros tuviéramos muchísimo menos violencia, acumuláramos menos disparates, no matáramos a las mujeres. ¿Por qué? Porque entenderíamos lo que realmente somos en el contexto donde vivimos. Nadie ha podido llevarse el mundo por delante. Eso es mentira en 10.000 años que tiene la sociedad actual. Pero hay gente que cree que se puede llevar el mundo por delante. Y hay gente, había un cantante urbano, cubano, que se llamaba Pitbull, que el apodo de él era Planeta Pitbull. O sea, él se consideraba en su mente, en su mente llena de ignorancia, que él era del tamaño de un planeta y solo decía Pucho Hands Up. Todas las canciones eran el Pucho Hands Up. Y él entendía que él era el centro de todo Planeta Pitbull. Mientras más analfabeto es el artista, más grande es el apodo. Es proporcional el apodo del artista al analfabetismo. Entonces, ¿eso se debe a qué? A que nosotros no tenemos una educación basada en ciencia. ¿Por qué la religión lo impide? Lo impide la religión, sobre todo la religión católica, impide que la gente sepa objetivamente qué somos, por qué nos reproducimos, por qué comemos, por qué usamos droga. Nada de esa vaina se explica. Y por eso, en sentido general, ustedes ven que se reúnen 30 millones de personas para ver un fenómeno que tú coges una hoja y la metes en un laboratorio y es más impresionante que un eclipse. Una hoja en un laboratorio construyéndose con toda la característica tecnológica que tiene es más impresionante que un Ferrari y F40. Pero tú tienes que aprender a valorar esa tecnología que está en la hoja. Ese ciclo de carbono, cómo eso se pone verde, cómo la planta convierte la energía del sol en alimento y cómo su respiración produce el oxígeno que te tiene vivo a ti y que me tiene vivo a mí. Mierda, coño. Es una vaina brutal. Pero la gente no lo valora y ahí tiene que ver esto con la teoría austríaca del valor. Como el eclipse es escaso, la gente cuando aparece tiene un comportamiento de manada para verlo. Como la hoja nos rodea por todos lados, nosotros no nos detenemos a mirar su milagro, su maravillosa tecnología que nos tiene con vida. Y eso también tiene que ver con por qué nosotros ponemos interés en una cosa y por qué no ponemos interés en otra. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un diamante? El diamante es una expresión del carbón. Miles de dólares, ¿verdad? Decenas de miles de dólares. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? ¿Cuánto cuesta? 0.10 centavos de dólares aquí. Y el agua no es un millón de veces más importante que el diamante para el ser humano. Ah, pero según la teoría austríaca del valor, el agua no es escasa y el diamante sí. Y por eso la gente se atreve a matar por un diamante y agarra una botellita de agua se bebe la mitad y bota la otra. Y ahí también hay otros enfoques que meter en la ecuación. Pero por todo lo que le he dicho durante estos 15 minutos para mí el fenómeno de la Eclipse no tiene mayor importancia cuando lo comparo con cosas que son fundamentales para entender quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos.